Bueno, estamos acá con los pibes de Boivor, como podrán ver, ahí se van a meter, está el Pipo, acá está Santi, están todos, vamos a ver una sesión de buenas olas hoy, acá en la ESCO, así que bueno, aprovechemos, veamos a los que saben, que son ellos. Buena, ahí van los riders.